Si usted tiene deudas de tarjetas de crédito, préstamos, colecciones o deudas de hospital y paga y paga y sus cuentas nunca bajan, es momento de llamar a Capital, 1-800-675-1570. En Capital le haremos un análisis de sus deudas para darle la mejor solución de acuerdo a sus posibilidades económicas. En Capital tenemos muchos programas para reducir sus pagos mensuales o eliminar sus deudas. No espere más, llame ahora mismo 1-800-675-1570.